¿Qué tal a todos chicos? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos nuevamente El día de hoy estamos de regreso Plantas contra zombies, garden warf Pero antes de comenzar este video Escuchen muy bien lo que voy a tratar de comentar Especialmente quiero agradecer Bastante a todos ustedes, especialmente a todos aquellos Que vieron el video del día de ayer De lo que fue una partida completamente Vivo de jardines y cementerios, en verdad Muchas, muchas gracias El video justamente fue hace menos De un día y tiene más de 100 comentarios Más de 500 likes, es increíble En verdad, muchas gracias chicos La mayoría de los veces en los videos no comentan Tanto o no hay tantas personas Que se toman el tiempo para dejar un comentario Sin embargo el día de ayer en verdad me sorprendió Especialmente por el tipo de comentarios Que dejaron, la verdad a todos les encantó Este video, les gustó, especialmente Quisiéramos partidas de ese tipo, así que en verdad Muchas gracias, eso me demuestra a mi Que obviamente debo de hacerlo más seguido Así que chicos en verdad muchas, muchas gracias Y bueno chicos ahora si continuando con esta parte Básicamente que es lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a desbloquear otro personaje Sale, eh, tengo bastante dinero Y voy a comenzar a acelerar este tema Tal vez haga personajes un poquito más seguido Sale, eh, sería el personaje O el sobrecito décimo, décimo quinto El personaje número 15 Puede llamarlo de esa manera Que desbloquearíamos mediante este método De un sobrecito completo Y nada, antes de comenzar igualmente este video Voy a tratar de desbloquear lo que es El sobrecito de ingeniero nivel 7 Que tenía por aquí Y que bueno, voy a tratar de abrirlo Digo, para no quedarnos ahí con sobres de más Y todo eso ¿Y qué es lo que tenemos? Básicamente tenemos una pegatina Para el personaje este Que nos dan al nivel 10 Tenemos por aquí Zombie lector por 3 Y también tenemos por el mundo Un gesto para lo que son los ingenieros ¿Vale? Así que como les convenció No va a ser básicamente el personaje Número 15 O el décimo quinto Que vamos a desbloquear Y nada Eh, aún faltan bastantes personajes Por ahí mismo pretendo hacer esto Un poco más rápido Quizás cada tercer día Cada tres días Hago un sobrecito nuevo Y así Antes los hacía como que dos por semana Entonces pretendo hacerlo Mucho más rápido, ¿sale? Y trataré de meter un poco más De partidas en vivo A lo largo de la semana Quizás igual dos Si puedo tres No sé Especialmente porque tarda bastante en subir Por la cantidad de tiempo que dura Digo 20 minutos Eso se compara Subir un video en cuatro minutos Como el de este video Así que chicos Vamos allá ¿Qué tenemos para el día de hoy? 648 mil monedas Me quedaré con un poquito más de 600 mil Y espero el día de hoy Tengamos un poco de suerte con esto Y venga, dame algo bueno Venga de ahí Y tenemos lo que es el soldado Perfecto chicos Tenemos el soldado Específicamente el soldado nuevo El soldado que nos han agregado Justamente la semana pasada Mediante el DLC Perdón De lo que es Sumbosdown Notemos que lo tenemos aquí Se llama soldado tropa aérea Y nada Está bastante bien Saben que de soldados No tenemos Creo que ninguno Solamente tenemos uno Pero no es así como que Wow, el mejor Y digo, espero que este sea Mucho mejor Digo, para ser el Para ser el nuevo Obviamente debe estar chido Así que déjenmelo Busco por aquí Para mostrárselos un poquito Y así Eh, donde lo tenemos Por aquí debe estar Aquí lo tenemos Tropa aérea Dice Después de perder Tres veces su rango De líder de división Tropa aérea Por fin se ganó Sus galones Por desgracia Tiene el ego demasiado subido Tan alto Que su cuerpo Es incapaz De alcanzarlo Perfecto Tenemos en munición Lo que es un disparo aéreo Bien No sé muy bien A qué se refiere a eso Daño Daño de impacto Recarga Recarga media Y lo que es Uso para medio Alcance Muy bien Vamos a darle un pequeño Visazo justamente En lo que son los personajes Para ver igual Cómo es que va Lo que es la tropa El tropa aérea O algo así es llamado Este personaje Y vamos a ver Venga, venga, venga De ahí Muy bien Aquí lo tenemos chicos Vean ustedes El aspecto que tiene esto Está Bastante bien Digo Tiene como que un No sé qué es Un cohete En la espalda Tiene un arma Un poquito Extraña Tiene como bolitas Amarillas Como bolas de pintura No sé qué Cómo es que va el asunto Pero al parecer Esto era un piloto Esto era como un piloto No tienen ahí Como que su casco Y todo eso Su mascarilla De esas Como que para que no Para que puedan respirar A una altura Bastante grande Y todo eso chicos Así que nada Está bastante bien En verdad Me gustó Precisamente Este es el último personaje Que no tenía completo Así que después de esto Yo creo que ya me van a comenzar A salir Las demás piedras En los sobrecitos otros Y obviamente Comenzaremos a desbloquearlos Pues ya como que Ya no completo Sino que Los iremos recolectando Así que chicos Básicamente lo que tenemos Para el día de hoy 608 mil monedas exactas Para seguir continuando Con esta parte Desbloqueando más cosas En un rato más El video Jugando con este personaje Y todo eso Así que chicos De momento yo me despido Pásalo donde quiera que estén Y nada No olviden comentarme En la parte de abajo Que les pareció De darle like Perdón de agregarlo a favoritos Si fue de su agrado Compartirlo con todos Amigos Y especialmente Suscribirse a este canal Si es que no lo han hecho Para que no pierdan detalles De ningún próximo video Así que chicos Pásenla muy bien Ni quiera que estén Y nada Nos vemos en un rato más Adiós ¡Gracias!